Buenas tardes mis amigos de Sin Medias Tintas RD, en el día de hoy estaré solo, mi compañero César está de turismo en Sudamérica, así que esperamos que César Sánchez lo disfrute por allí por Colombia, también estuvo en el Perú donde la cosa no está tan fácil, pero César se sabe cuidar, así que disfrútalo hermano que te lo mereces. Bueno yo quiero decirles que en el día de hoy tendremos un invitado especial, un hombre Sin Medias Tintas, un gran amigo, un amigo que tiene un proyecto a la alcaldía de Santo Domingo Norte, Nelson Furcal, que es prácticamente una persona de este programa, pero estaremos conversando con él sobre temas políticos, sobre su proyecto y todo lo que tiene que ver con Santo Domingo Norte, que es el municipio donde reside nuestro amigo Nelson Furcal, repito Furcal, soy amigo de los Furcal y eso yo no tengo marcha atrás con eso. Quiero invitar a nuestra gente a que pase por Berigüete Atelier, si usted quiere una chaqueta como esta que tenemos puesta en el día de hoy, usted tiene que pasar por Berigüete Atelier. El atelier de los Olímpicos está en el 809-996-2904 y en el WhatsApp 849-863-2635, esta Berigüete Atelier en la avenida 27 de Febrero, esquina Máximo Gómez Plaza Olímpica Santo Domingo, Distrito Nacional, una buena chaqueta, una chacabana, una buena camisa, pantalón, el uniforme de tu empresa, el uniforme del equipo deportivo. Así que ya Nelson sabe que para donar los uniformes de baloncesto y de béisbol hay que ir a Berigüete Atelier. Gracias señores que hoy estamos a 17 de diciembre, ya si es verdad que se siente la brisita porque el gobierno ha dejado caer los chelitos, los 1500 pesos en bono para aquellas personas que no están produciendo de manera formal, o sea trabajando de manera formal en el Estado, o mejor dicho en el sector público, en el sector privado, van a recibir ese bono navideño que le va a venir como un aliciente a la situación económica y van a poder tener su cena segura como parte del gobierno del presidente Luis Abinader, el gobierno del cambio que está celebrando las navidades del cambio en la República Dominicana. Así es señores, que no se muevan, síganos a través de nuestras redes sociales, Ramón Valdellaca y sin medias tintas, R.D. Felicidades a todo el pueblo dominicano y que estas navidades sean de paz, de prosperidad y de alegría para todos. No se muevan. Excelente. Años que por aquí una calle tenían siglos que no se arreglaban. El trabajo que he visto, todo este sector de Almarrosa Segundo, ha sido un palo para la comunidad. En la mayoría de las calles por aquí estaban pésimas para lo que tienen carro, motor, etc. Un buen equipo hace, porque para lograr algo hay que trabajar en equipo. Para ti, el gobierno del presidente Abinader, el Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, trabajamos juntos en un amplio programa de asfaltado que impactará sectores del municipio. Disfrútalo y cuídalo. La ciudad es de todos. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. En el Ministerio de Interior y Policía, contamos con un Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana, CATSESI, nombre que sustituyó el antiguo Observatorio de Seguridad Ciudadana mediante decreto presidencial. El CATSESI se encarga de recabar, consolidar, procesar y analizar la información delictiva para orientar, apoyar acciones y políticas de prevención, reducción y control de la criminalidad y la violencia. Este está conformado por dos comités de trabajo. Un operativo, integrado por una unidad técnica de las instituciones que son fuentes de datos, y otro de análisis de datos, localizado en el Ministerio de Interior y Policía. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube como Ministerio de Interior y Policía. La Navidad, una feliz Navidad. ¡Nunca! La República Dominicana está garantizada en el gobierno del CATSESI. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios pueden es porque han llegado aquí a Inés. Está baratísimo. Oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comía barata, chévere, chévere. Estas calles se llaman felicidad. Limpias y asfaltadas son bellas en Navidad. En nuevas carreteras viajan la felicidad. Amplias y señalizadas que bella es la Navidad. Fuentes y autovías, circunparaciones, muchas construcciones en la felicidad. De pueblos y ciudades, celebrando Navidad. En todo el país se sienten las brisas del cambio. Avanzamos por las amplias vías de la esperanza. Felicidades en Pascua y Año Nuevo. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Bien, estamos de regreso con ustedes. Señores, hay un tema que necesariamente tengo que tocar. Y es el tema relacionado con el ministro Roberto Furcal. Que hay que recordar que es ex ministro de Educación, pero es ministro sin cartera en la actualidad del gobierno del presidente Luis Abinader. Y fue la persona que dirigió la campaña de nuestro excelentísimo presidente Luis Abinader Corona. De manera que estamos hablando de una persona que tiene gran importancia política para el Partido Revolucionario Moderno y para el gobierno actual. Han habido una serie de conjeturas en contra de Roberto Furcal. Un expresidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Máximo Castillo, ha dicho que Furcal de alguna manera cantó en los Estados Unidos. Estamos hablando de un hombre que está recibiendo atenciones médicas en los Estados Unidos. Y este expresidente de la Cámara de Cuentas ha dicho que Furcal fue a Estados Unidos a enfrentar un juicio. Y que declaró en contra del presidente del Senado, Eduardo Estrella. Que declaró en contra de, creo que Paliza. Pero bueno, lo que se ha querido vender es la idea de que Estados Unidos ha llamado a la justicia a Roberto Furcal. Que bueno que Julito Furcal en la encarnación dejó claro, o dejó clara, cuál es la situación de su hermano Roberto. En representación de la familia Furcal, en representación de sus hijos y de su esposa. Julito ha dejado claro que Roberto Furcal está pasando por una situación de salud. Y que tendrá que ser intervenido por un tema de una colitis intestinal que tiene, una colitis ulcerosa. Y que tendrá que ser intervenido. A ver si el señor director me cambia esa foto de Roberto Furcal que me está colocando ahí. Porque caramba, así no tampoco. Entonces, que bueno que el diputado Julito Furcal dejó clara esta situación. Porque estas conjeturas tendían a malinterpretarse en la sociedad. Y voces malintencionadas estaban haciéndose eco de esto que se planteaba en contra del ministro Roberto Furcal. De manera que vamos a poner el video con las declaraciones íntegras de Julito Furcal sobre la salud de su hermano en los Estados Unidos. A ver si nuestro señor director tiene listo este video. Me dirijo a todos ustedes hoy en mi condición de hermano de Roberto Furcal y vocero de nuestra familia. En días recientes se han difundido especulaciones y noticias falsas sobre el estado de salud de mi hermano. Y sobre todo las razones de su estadía en los Estados Unidos. Con esta declaración quiero dejar muy claro que la permanencia de mi hermano en el extranjero se debe únicamente a motivos de salud. Aprovecho para compartir con todos los ciudadanos preocupados por la salud de Roberto lo siguiente. Mi hermano ha pasado por un exhaustivo proceso de evaluaciones médicas con especialistas diferentes y procesos diagnósticos especializados como angiotomografía abdominal, colonoscopía y biopsias que han permitido llegar a un diagnóstico definitivo. Roberto padece de una colitis ulcerativa severa. Esta enfermedad provoca inflamaciones intestinales y llagas en el tracto digestivo. A consecuencia de esto ha sido sometido a un proceso de tratamientos médicos, pero lamentablemente no ha mostrado mejoría significativa de los síntomas que le aquejan. Por lo que en los próximos días será sometido a un proceso quirúrgico en la ciudad de Massachusetts. Apegados a la transparencia y al compromiso con la verdad de la familia Fulcar, afirmamos categóricamente que nuestro hermano Roberto no ha tenido contacto alguno con autoridades judiciales norteamericanas y mucho menos realizado ningún tipo de declaración. Afirmamos que su estadía en Massachusetts se debe únicamente al tratamiento de su salud. Como hermano de Roberto Fulcar y vocero autorizado de mi cuñada y sobrinos, agradecemos todas las muestras de cariño y apoyo, así como sus oraciones para su pronta mejoría. Muchas gracias. Me dirijo a todo. Bien, ahí están las declaraciones de Julito Fulcar, dejando claro que Roberto será sometido a una intervención quirúrgica por un tema de salud, colitis, ulcerosa intestinal. Entonces, señores, todas estas conjeturas que solo buscan hacer daño y querer hacer leña del árbol caído, que señores se han ido por el piso, simple y llanamente. Fulcar está resolviendo un tema de salud y vendrá a la República Dominicana, inmediatamente está en condiciones físicas aptas para poder estar aquí. Seguirá haciendo política en el Partido Revolucionario Moderno. Y dijo claro Fulcar, recuerden ustedes cuando salió del Ministerio de Educación, que el tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar. Fulcar no le anda corriendo a nadie. Fulcar viene al país cuando esté en condiciones óptimas y enfrentará a la justicia si tiene que enfrentarla. Yo soy de los que digo, si Fulcar es culpable, que la justicia lo juzgue. Ahora bien, no podemos estar emitiendo juicios a priori, haciendo conjeturas, tratando de dañar la imagen de Roberto Fulcar. Y al PRM no le conviene hacerle juego a eso que están haciendo en contra de Fulcar. Porque recuerden que estamos hablando de un caballo de batalla, de un hombre que le ganó las elecciones, que organizó ese proyecto presidencial y le ganó las elecciones, junto al presidente Abinader, como cabeza, ¿verdad? Al Partido de la Liberación Dominicana, en el gobierno, en el gobierno, para que estemos claros. Bueno, cambiando de tema, un juez dicta seis meses de prisión preventiva contra Mantequilla. Ese extorsionador que en Monteplata le vendió sueño a mucha gente que invirtió su dinero en un proyecto de 4.0, que buscaba, un proyecto piramidal que buscaba, de alguna manera, hacer crecer los recursos que se invirtieran en este proyecto falso. Gracias a Dios se han querellado contra él y entonces él tendrá que pasar seis meses de prisión preventiva. Y Mantequilla tendrá que darle la cara a los inversionistas de su proyecto porque, si bien él no puede ya buscar las ganancias, tendrá que buscar el capital que le debe a esas personas de Monteplata. Parece que, asesorado por sus abogados, Mantequilla planteó que había que dejarlo libre para poderle pagar a los inversionistas del proyecto 4.0. Sin embargo, la justicia actúa por demandas, por querella, y él tendrá que durar seis meses en la cárcel. Estuvo junto a un guito, el señor Mantequilla, estuvo junto a un guito que creía que también se iba a burlar de este país. Y están pagando condena, aunque sea prisión preventiva, por ahora están pagando parte de las diabluras que han hecho. Hipólito Mejía, en otro tenor, califica de absurda la posición de sanjuaneros que se oponen a la explotación de Minas Romero. Bueno, yo he planteado en lo personal que la Minas Romero primero debe permitirse el estudio de impacto y ver la factibilidad de esta explotación. Emitir juicio a priori sobre una mina que todavía no se ha hecho el estudio de impacto ambiental, yo pienso que es predisposición. Y es predisposición, y no juzgo a quienes se predisponen, porque hemos tenido historias muy negativas en la explotación de minas en la República Dominicana. Eso es verdad, malas negociaciones para el Estado, no así para quienes negocian representando al Estado. Pero creo que los sanjuaneros deben darse el chance de que se haga ese estudio de impacto ambiental para ver la factibilidad de la explotación de esta mina. Quien sabe si se puede explotar y los daños al medio ambiente son menores. Quien sabe si parte de esos beneficios de la mina se utilizan en beneficio de los pobladores de la zona de Romero y de la zona del municipio de San Juan. De manera que dénse el chance, por favor. Hay una contradicción en la fuerza del pueblo. Leónel dijo en la Z101 que estaba de acuerdo con el estudio de impacto, pero Félix Bautista ya ha preparado gente en San Juan y se opone a la explotación de la mina Romero. Así que, en fuerza del pueblo, vamos a ver cuál es la línea que tienen. Cosa extraña, pues esa gente de formación peledeísta generalmente tienen una sola posición, pero bueno, cosas veré de Sánchez. Abinader entrega 160 vehículos adquiridos con ahorros del peaje Sombra. Caramba, enhorabuena, señor presidente, por esa negociación que se hizo con el tema del peaje Sombra, que hoy, perdón, el día de ayer, entregó el presidente a obras públicas vehículos que van a ser utilizados para beneficio de la gente que transita por las carreteras del país, a turismo también. Bueno, eso es de Politur, eso es de Politur, eso es turismo que le entrega Politur. Ayer el presidente le entregó a obras públicas, que hay que decir que obras públicas hacen un gran trabajo con esta asistencia en carretera, que hay que reconocérselo como un gran logro del gobierno pasado y de Gonzalo Castillo, porque no se puede ser mezquino. Lo empezó Gonzalo, le ha dado continuidad este gobierno y del Igne Ascensión, el ministro de Obras Públicas, que bien realiza su labor como ministro en esta institución con el apoyo del presidente Luis Abinader. Solo 26% de los que diambulan tienen enfermedad mental. Vimos con tristeza la muerte de un joven fruto de que un mendigo, no sabemos si es enfermo mental o qué, le lanzara una piedra, una roca, en la 27 de febrero, casi llegando a la Máximo Gómez, desde un puente peatonal que cruza la 27 de febrero. Vimos con mucha tristeza esto, pero yo creo también que las instituciones tienen que jugar su papel. Ministerio de Salud, Policía Nacional, yo creo que aquí los cruces de semáforos están llenos de negocios, de gente que pide, de gente que te limpia los cristales, de gente que te vende dulce, pero también de mendigos que están en esa zona. Eso da pena ver también cómo debajo de los elevados, de la Máximo Gómez, por ejemplo, ahí hay una gran cantidad de personas que viven prácticamente debajo del elevado. Yo creo que hay que evacuar a esas personas de esa zona para beneficio de todo y para también organizar esa zona y evitar que sea arrabalizada. Es un compromiso de esas instituciones porque así como le pasó a ese joven, le puede pasar a cualquier otra persona porque las calles de Santo Domingo están llenas de mendigos y de personas también con problemas mentales. Hay que decirlo así, hay que decirlo. y las instituciones tienen que asumir su responsabilidad ante esto. Felicitar a Manuel Jiménez porque la gente solo quiere darle funda a Manuel Jiménez, funda, cajeta para Manuel Jiménez, ¿verdad? Porque Santo Domingo Este tiene basura, que también hay que reconocer que Manuel ha hecho un gran esfuerzo y que contra Manuel ha habido una campaña orquestada para desmoralizarlo y que Manuel no pueda aspirar a una reelección en Santo Domingo Este. Yo hoy felicito a Manuel porque Manuel ha inaugurado un punto cultural llamado Chencha, que es un espacio en Santo Domingo Este dedicado a la cultura. Yo recuerdo que en Santo Domingo Este en la zona, pero esto es zona, ya es Santo Domingo Norte porque pertenece a ¿cómo se llama? Sabana Perdida, donde estaba el Monumento del Son. entonces Manuel Jiménez ha hecho un espacio abierto Chencha en honor a Chencha la esposa de Bounier, ¿verdad? Me imagino que era la esposa, pues siempre bailaban juntos Chencha y Bounier. Bueno, por último, dominicanos ahora usan El Salvador y Colombia como puente para llegar a Estados Unidos. Utilizan también a Guatemala porque muchos dominicanos buscan dinero en la República Dominicana para trasladarse a los Estados Unidos a través de la frontera de México, se van a Colombia, se van a Guatemala, se van a El Salvador y entonces dicen la vuelta es México, la vuelta es México para llegar a través de la frontera a los Estados Unidos y ya muchos han podido llegar, pero cuidado, cuidado que los americanos tienen los huevos pesados, recuerden que los americanos en la zona fronteriza con México para atrapar a los indocumentados utilizan incluso sogas como si se tratara de apresar animales, después no estén alegando derechos humanos, hay que tener cuidado con eso y no podemos celebrar que hoy los dominicanos estén cruzando la frontera de México a los Estados Unidos de manera ilegal, ah, porque la vuelta es México y muchos dominicanos desde Estados Unidos no, aquí estamos ya, vende todo que la vuelta es México, cuidado con eso, señores, no se vayan de ahí que al retorno conversamos con mi amigo Nelson Furcal. Los accidentes no ocurren por accidentes, sino por imprudencia, asume tu responsabilidad, Intrant. Llegó la época más esperada de todo el año, la Navidad, y desde aquí queremos desearte paz, amor, unión y prosperidad, y que para este 2023 sigas luchando por tus sueños. Desde la gran familia de Global 80 te deseamos una feliz Navidad y de su servidora Bárbara Maoli. Excelente. Años que por aquí una calle tenían siglos que no se arreglaban. El trabajo que he visto todo este sector de Almarrosa Segundo ha sido un palo para la comunidad. En la mayoría de las calles por aquí estaban pésimas para lo que tienen carro, motor, etcétera. Un buen equipo hacen porque para lograr algo hay que trabajar en equipo. Para ti el gobierno del presidente Abinader, el Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este trabajamos juntos en un amplio programa de asfaltado que impactará sectores del municipio. Disfrútalo y cuídalo. La ciudad es de todos. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. ¿Qué tal amigos? Soy Cami de la Mota y estoy... La República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Lo mejor de los precios fue el que han llegado a 10 metros. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comía barata, chéle, chéle. Excelente. Años que por aquí una calle tenían siglos que no se arreglaban. El trabajo que he visto todo este sector de Almarrosa Segundo ha sido un palo para la comunidad. En la mayoría de las calles por aquí estaban pésimas para lo que tienen carro, motor, etcétera. Un buen equipo hace porque para lograr algo hay que trabajar en equipo. Para ti, el gobierno del presidente Abinader, el Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este trabajamos juntos en un amplio programa de asfaltado que impactará sectores del municipio. Disfrútalo y cuídalo. La ciudad es de todos. Ayuntamiento. Estas calles se llaman felicidad limpias y asfaltadas son bellas en Navidad en nuevas carreteras viajan la felicidad amplias y señalizadas que bella es la Navidad. Cuentense autovías sin comparaciones muchas construcciones en la felicidad de pueblos y ciudades cerrando Navidad. En todo el país se sienten las brisas del cambio. Avanzamos por las amplias vías de la esperanza. Felicidades en Pascua y Año Nuevo. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cercano a la En el Ministerio de Interior y Policía contamos con un Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana CATSESI nombre que sustituyó el antiguo Observatorio de Seguridad Ciudadana mediante decreto presidencial. El CATSESI se encarga de recabar, consolidar, procesar y analizar la información delictiva para orientar, apoyar acciones y políticas de prevención, reducción y control de la criminalidad y la violencia. Este está conformado por dos comités de trabajo, un operativo integrado por una unidad técnica de las instituciones que son fuentes de datos y otro de análisis de datos localizado en el Ministerio de Interior y Policía. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube como Ministerio de Interior y Policía. La alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del campo. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí a Inmetro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comía barata, chile, chile. La Navidad es tiempo de unión. una feliz Navidad y un rojo. bien, de nuevo con ustedes. Yo quiero felicitar a mi gente del movimiento Poder para el pueblo. Ahí está el presidente de este movimiento, Tomás Hernández Alberto, trabajando duro por la reelección del presidente Luis Abinader. Ya está en el país Tomás Hernández Alberto, quien estuvo en un periplo por los Estados Unidos. Y pude ver cómo la gente recibía, con la alegría que recibía la gente a Tomás Hernández Alberto, que de verdad ha venido sufriendo como una especie de renovación en su liderazgo político. En este movimiento Poder para el Pueblo. De manera que los felicito hermano Tomás Hernández Alberto y todo su equipo de Poder para el Pueblo. Bueno, recibimos en este programa a un amigo y hermano, parte ya de este espacio, Nelson Furcal. Saludos Nelson. Bueno, buenas tardes Ramón. Buenas tardes a los amables televidentes que hacen contacto con esta importante plataforma comunicacional. Y no está de más felicitar al pueblo dominicano. Estamos en Navidad. Sí. Uno de los meses más alegres de todas las estaciones del año. Pero especialmente a los de mi municipio de Santo Domingo Norte. Muchas felicidades. Sé que la vamos a pasar muy bien este año. Así es. Bueno, Nelson, hay un tema que necesariamente tenemos que tocar. Y es el tema del ministro Roberto Furcal. Porque han habido muchas conjeturas durante los últimos días sobre Furcal. Y eso obligó a su hermano Julito a emitir unas declaraciones donde deja claro que Furcal está recibiendo atenciones médicas en los Estados Unidos. Y que será intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, nos gustaría escuchar tu opinión como parte fundamental de la familia de Roberto Furcal. ¿Cuál es la situación para aclararle al pueblo dominicano por segunda vez en términos mediáticos sobre Furcal? Mira, qué bueno que Julito habló ayer en nombre de la familia. Todos los que conocemos a Roberto sabemos que Roberto es incapaz de hacer una cosa indebida. Y políticamente quien nos formó a todos nosotros fue Roberto. Y Roberto no es solamente un ejemplo de familia. Un hombre con una capacidad increíble, con una inteligencia natural. La situación de salud de Roberto es tal y como lo dijo Julito ayer. Y su estadía fuera del país simplemente se da porque Roberto tiene un tema de salud simplemente. Un tema de salud. Es más, nosotros la familia no nos comunicamos a través de... con el teléfono, con Roberto. Nos comunicamos a través de Chana, con su esposa. Pero Roberto no tiene ni siquiera ni el teléfono que le está utilizando. Lo que pasa es que son informaciones mal infundadas. Solamente con el deseo de hacer daño. Y retarle mérito a la capacidad de Roberto Furcal. Porque un hombre de haber nacido en un campo tan lejano de la mata del cercado. Y venir y encumbrarse a los más altos estándares de posicionamiento en el país. Eso a la gente le molesta. A la gente... Lo único que hay con Roberto es una campaña mediática. Simplemente por hacerle daño. Y yo quiero decirle a los que tienen familia tal y como lo dijo Julito. Pónganse en el zapato de los que tienen familia también. Si un familiar de ellos estuviera pasando en este momento por una situación como ellos. Ellos no quisieran ni siquiera que la gente opinara sobre un tema tan delicado como es el tema de salud. A nosotros en particular que somos incapaces de hacerle daño a nadie. Nosotros somos personas derechas que lo único que sabemos es hacer la cosa correcta. Y eso es lo que Roberto ha hecho en este país. Hacer la cosa correcta. Y la gente no le perdona que haber Roberto agarrado un partido revolucionario moderno en cero. Y haberlo colocado en la supremacía del electorado en la República Dominicana. Y haber llevado a Luis Abinader como jefe de campaña. Hoy presidente de todos los dominicanos. Y los dominicanos que nos sentimos orgullosos. Hay gente que no le gusta eso. Y hay gente que le molesta. Y quizás la mayoría de gente, los que no quieren, que Roberto vuelva a ser el jefe de campaña de Luis Abinader en una relación. Simple y llanamente eso. Para retarle mérito. Para desacreditarlo. Y nosotros la familia nos sentimos contentos en lo que lo conocemos. Y lo único que le pedimos a Dios. Que Roberto, su pronta recuperación. Y que Roberto viene aquí. Yo quiero decirles a ustedes. ¿Cómo tú puedes pensar que una persona... Yo creo que el primer ministro saliendo de un puerto que va al PECA y va a la Cámara de Cuentas para que lo investiguen. Yo pienso que si tú tuvieras algunos indicios de culpabilidad, tú no fueras. Y yo Roberto lo hizo. Y así que hacen los ciudadanos y los hombres responsables. Ahora, yo solamente le digo, si Roberto tiene algunos indicios, sometanlo. Y si tiene que pagar, nosotros la familia damos el frente por eso también. Pero sabemos que Roberto es un hombre limpio, un hombre íntegro. Y lo que a nosotros más nos preocupa en estos momentos es la salud de Roberto. Y sé que Dios le va a devolver su salud plena. Y vendrá a integrarse a lo que él más le apasiona. Trabajar por el bienestar colectivo de lo más humilde y de lo que más necesita. Yo creo que así será, Nelson. Yo creo que nosotros los que conocemos, Roberto, sabemos quién es él y confiamos en él. Esa es la verdad. Bueno, Nelson, vamos a cambiar de tema. Sé que eres un fajador de la política y que estás detrás de ser el candidato a la alcaldía de Santo Domingo Oeste para el año 2020. Perdón, Norte. Norte. Por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo todo el mundo sabe de que la campaña no está abierta, pero que quienes aspiran andan haciendo trabajo político para poder alcanzar la posición? ¿Cómo van esos trabajos? Mira, como yo no soy político de SAF, yo permanentemente estoy trabajando. Gracias a Dios, a nosotros nos está yendo muy bien, Ramón y también a los amables televidentes. Porque el político que no trabaja de SAFRA automáticamente tiene que tener buenos resultados. Yo vivo en Santo Domingo Norte, tengo 30 años viviendo ahí y no tengo el deseo ni la intención de mudarme nunca. Ahí viven mi familia, ahí viven mis hijos y por lo tanto siempre ha sido un preocupado para que Santo Domingo Norte avance cualitativamente. Porque cuantitativamente hemos avanzado. Hace alrededor de 20 años éramos 150 habitantes en el municipio. Hoy somos 977 mil y lamentablemente todavía nosotros tenemos los mismos puentes, tenemos las mismas avenidas y tenemos muchos problemas. El problema del tránsito y el transporte que es uno de los problemas que más nos acusan. Y por lo tanto no habito ni lo veo un plan de las alcaldías para solucionar uno de esos grandes problemas. Y por lo tanto a nosotros nos está yendo bien porque nosotros no estamos esperando que llegue el tiempo letrero para trabajar por las necesidades de nuestros municipios. El municipio, nosotros hemos remozado 25 canchas ya en el municipio de Santo Domingo Norte. Y quiero decirle, ponderizarle que me siento... ¿25 canchas? 25 canchas. Pero espérate, pero espérate, ¿cómo han podido, o ustedes, cómo han podido, tu equipo, remozar tantas canchas? O sea, porque no es tan fácil, 25 en un solo municipio. O sea, ustedes en ese municipio han remozado 25 canchas como equipo político o como institución donde laboras. Mira, de la institución donde yo laboro, gracias a Dios, no he utilizado el primer balón ni el primer galón de pintura para utilizarlo en un proyecto personal. Yo digo que... Yo digo, y por eso y además de eso, lo que pasa es que hay un equipo de empresarios, hay un equipo de amigos que creen en Nelson Fulcar y en el proyecto de Nelson Fulcar. Y por lo tanto, a nosotros no se nos hace difícil, porque cuando tocamos la puerta, la gente sabe que esa es nuestra vocación, ayudar, servir. Y por lo tanto, cuando yo veo que un alcalde que maneja un presupuesto, al día de hoy ha manejado 2.600 millones de pesos. Y yo veo que la juventud de mi municipio de Santo Domingo Norte, pululando por las calles, por la falta de empleo, por la falta de seguridad, que no hay un plan de seguridad ciudadana en el municipio de Santo Domingo Norte, más que el que está implementando nuestro presidente, el mejor presidente que ha tenido la historia política de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona. Pero ustedes saben que las alcaldías son gobierno municipal. Y este alcalde ha sido carente de darle respuesta a los problemas más acuciosos del municipio de Santo Domingo Norte. ¿De cuánto es el presupuesto de Santo Domingo Norte? Está recibiendo al año 1.100 millones de pesos, pero no ha hecho la primera obra en el municipio de Santo Domingo Norte. Y yo lo he catalogado y yo tengo un nombre a ese alcalde, que es el alcalde de Los Parches. ¿Por qué es el alcalde de Los Parches? Por ejemplo, a mí me molesta cuando los jóvenes van a mendigarle al ayuntamiento, a pedirle un balón para hacer actividad deportiva, que está concebido en la constitución, que está concebida en la recreación sana y al libre parcimiento, y que los jóvenes también merecen una oportunidad. Pero al ver que el alcalde les cierra la puerta, lamentablemente, ¿dónde van? ¿a dónde Nelson Fulcar? Aunque ellos saben que como único yo les digo que no, es si no puedo. Y por lo tanto, yo tengo un compromiso con los jóvenes de mi municipio de Santo Domingo Norte, Ramón Valdellá, que es porque, primero, yo tengo un atleta de alto rendimiento. Segundo, yo soy hijo, tercero, soy padre, soy maestro y luego soy político. Y además de eso, ¿sabe por qué le doy oportunidad a los jóvenes? Porque yo no tengo temor que ellos me puedan mañana desplazar a través del mundo de la idea y el trabajo. Yo digo que si tú me desplazas a través del mundo de la idea y el trabajo, yo me siento feliz. Y por eso yo apoyo a los jóvenes de mi municipio de Santo Domingo Norte. Nelson, nosotros nos vamos a una breve pausa para cumplir, ¿verdad?, con la gente que mantiene este programa. Pero antes yo quiero preguntarte, dejarte en el aire para que reflexiones. ¿No le temes a la candidatura de Betty Jerónimo, la diputada actual y esposa de tu gran amigo Francisco Fernández? Después de la pausa, Nelson nos responde. Una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Excelente. Años que por aquí una calle tenía siglos que no se arreglaban. El trabajo que he visto, todo este sector de Alma Rosa Segundo, ha sido un palo para la comunidad. En la mayoría de las calles por aquí estaban pésimas para lo que tienen carro, motor, etc. Un buen equipo hacen, porque para lograr algo hay que trabajar en equipo. Para ti, el gobierno del presidente Abinader, el Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este trabajamos juntos en un amplio programa de asfaltado que impactará sectores del municipio. En el Ministerio de Interior y Policía contamos con un centro de análisis de datos de la seguridad ciudadana, CATSESI, nombre que sustituyó el antiguo Observatorio de Seguridad Ciudadana mediante decreto presidencial. El CATSESI se encarga de recabar, consolidar, procesar y analizar la información delictiva para orientar, apoyar acciones y políticas de prevención, reducción y control de la criminalidad y la violencia. Este está conformado por dos comités de trabajo. Un operativo, integrado por una unidad técnica de las instituciones que son fuentes de datos, y otro de análisis de datos, localizado en el Ministerio de Interior y Policía. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube como Ministerio de Interior y Policía. Bien, quiero saludar a la gente que está en sintonía. Y dice Romelia Colón Valdés, su hermana de batalla en sintonía. Le está diciendo a Nelson Furcal. Así es, Romelia dice, segura y confiada en Dios estoy de que el Todopoderoso le devolverá la salud a nuestro querido líder Roberto Furcal. Al Nelson te preguntaba, sabemos de la buena relación que tenías o tienes con Francisco Fernández, porque estuviste mucho tiempo trabajando a su lado. Fuiste prácticamente el armador de la alcaldía de Francisco. Francisco, ¿no tienes temor de enfrentar a Betty, de enfrentar a Betty Jerónimo, la esposa de Francisco? Mira Ramón y amables televidentes. Yo gracias a Dios tengo una buena relación, no solamente con mis compañeros de partido que son excelentes. Con los demás precandidatos a la alcaldía del municipio de Santo Domingo Norte por el PRM, tenemos excelente relación. Y también lo que no son de mi partido, también nos llevamos muy bien. Pero mira, confesó el Fulcar Ortiz, mi papá, desde a temprana edad me enseñó cinco principios básicos que debe tener un ser humano y debe tener un hombre. Que es cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y coraje. Nosotros sabemos, nosotros, ¿por qué no tenemos temor? No, es que este no es un proyecto de Nelson Furcal. Este es un proyecto de Dios y simplemente él me está utilizando como instrumento para nosotros hacer la obra, para que lo represente haciendo la obra. ¿Y qué temor yo voy a tener si al que Dios manda Dios repalda? Y hoy nosotros tenemos el apoyo en Santo Domingo Norte, hasta afuera de Santo Domingo Norte, de las personas más aquilatadas y la gente más seria de mi municipio. Y por eso yo le digo, el camino más corto para el partido revolucionario moderno, recuperar la alcaldía, es con Nelson Furcal. Primero, conocemos los 371 barrios de Santo Domingo Norte, conocemos las 115 urbanizaciones, sabemos dónde están las 560 juntas de vecinos, conocemos los problemas que más acusan, pero también tenemos cómo solucionar los problemas de Santo Domingo Norte. Hablar de una intención de la UAS, nosotros tenemos más de 20 años hablando de una intención de la Universidad Estatal, que tenemos el lugar donde se lo vamos a ceder, que donde funciona la alcaldía, eso será cedido para una intención de la UAS. La Universidad Estatal. Recuérdese una cosa. ¿Y dónde iría la alcaldía? A la Jacobo, en un palacio municipal que se debe construir, una verdadera alcaldía. Pero Ramón, nosotros tenemos concebido ya, donde vamos a ser el malecón de Santo Domingo Norte. ¿Dónde sería, Nelson, el malecón de Santo Domingo Norte? Bueno, tenemos el río Cón y ese sería el malecón. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué zona? El río Cón. Bueno, no me voy a decir el lugar porque aquí... Te roban la idea. Todos los que yo he hecho en Santo Domingo Norte han venido a invitarme. Primero, yo tengo una temática que le llaman en el barrio con Nelson Fulcal. Segundo, haciendo dominó divertido, haciendo las reconstrucciones de la cancha, las remociones de la cancha. Actividades deportivas. Actividades deportivas, haciendo operativo médico permanentemente, haciendo contacto y ayudando. Señores, sin lugar a equivocarme, yo lo digo de manera personal y responsable también. El único perremeita que le ha dado la cara al partido revolucionario moderno en Santo Domingo Norte durante todos los años, ha sido, tiene nombre y apellido que se llama Nelson Fulcal. Por lo tanto, también tenemos donde vamos a hacer los parques especiales para la gente, para que vaya a leer la Biblia y a los conciertos cristianos. También tengo donde voy a hacer el Boulevard de las Estrellas de Santo Domingo Norte. Que Estrellas no tiene nada que ver, que sea un babybolita, que sea... No, no, no. Puede ser hasta un presidente de Junta de Vecinos. O puede ser un gran profesional. Pero Ramón, también tenemos elaborado ya un plan, un plan de seguridad municipal, un plan de seguridad colectivo, de seguridad individual. Por lo mejor técnico y calificados de la República Dominicana enclavado en el municipio de Santo Domingo Norte. ¿Por qué la seguridad? Porque yo a veces quisiera comerme un... Yo prefiero comerme un plátano vacío en mi casa y no comerme un buen pescado para decirle y estar intranquilo. Nosotros le vamos a devolver la seguridad plena a los municipios de Santo Domingo Norte. Y además, para que nuestra juventud camine libremente por las calles de Santo Domingo Norte. Para que tenga derecho al libre parcimiento. Para que ellos que quieran divertirse, que tienen derecho allá a la discoteca, también los jóvenes. Y que la gente más serio pueda también salir a las calles de su municipio sin ser molestado. Pero también, en los primeros 100 días de la alcaldía, nosotros vamos a educar permanentemente lo que tiene que ver la salud medioambiental, en la contaminación sónica. También vamos a educar sobre la recogida de los desechos sólidos. Para que los municipios también sepan cómo clasificar. No recoge la basura el alcalde en la alcaldía. Yo le digo que es el alcalde de los parches. Porque cada vez que yo remozo una cancha, él viene y le tira pintura como que fue el que lo hizo. El alcalde es más irresponsable de la historia política de Santo Domingo Norte. Pero a nivel mediático se vende como que está haciendo una buena gestión. Si ustedes quieren a los amables televidentes, cojan para Liceice y Alcadillo. Cojan para un barrio apartado de Santo Domingo. O cojan para Los Guantes. O vaya, cojan para Los Guantes para que usted se dé cuenta. O cojan para Camino Loma de Mateo. O cojan para Mata San Juan. Cojan para esos sectores para que usted vea que están totalmente carentes de un alcalde responsable. Y el alcalde más irresponsable de Santo Domingo, que ha tenido la historia política de Santo Domingo Norte, tiene nombre y apellido, se llama Carlos Guzmán. Santo Dios, qué duro vino Nelson hoy. Y por eso le digo a nuestros amables televidentes, ya falta poco para que venga el desarrollo pleno de Santo Domingo Norte. Para que vuelva el estudio, para que vuelva la educación, para que vuelvan más parques, para que vuelvan más canchas. Un polideportivo, un mercado, un anfiteatro, una atención de la UAS, centro comunal de capacitación en todos los lugares. Pero también, por primera vez, en el municipio de Santo Domingo Norte y en el presupuesto, las iglesias evangélicas entrarán en el presupuesto del ayuntamiento, porque las católicas tienen su presupuesto a través del concordato. Y por eso nosotros sabemos que los cristianos son y serán tomados en cuenta en una gestión, en la mejor gestión, que yo sé que Dios me va a dar la oportunidad. Y los municipios de Santo Domingo Norte también me la van a dar. Y yo le digo a Ramón Valdeya, que a los más amables televidentes, voy a ser el mejor alcalde que haya tenido la historia política de esa demarcación. Bueno Nelson, muchísimas gracias por tu presencia en este programa. Sé que tienes ya un plan, un proyecto definido, municipal, para Santo Domingo Norte. Y de verdad te deseamos éxitos. Te reiteramos el apoyo que te ofrecimos desde el principio. La candidatura suya es un compromiso también nuestro. Muchas gracias. De apoyo mediático a Nelson Furcal. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, señores, agradecer a toda la gente que estuvo en sintonía con nosotros por este Global TV, a la gente que se conectó a nuestras redes sociales, mi amigo y hermano Daniel Peralta, que está en los Estados Unidos en sintonía, Romelia Colón, Ramón Burgos, que lo vamos a traer aquí pronto, José Dolores Guzmán, Eudi Ventura, amigo y hermano. Así es que el sábado a las 2 de la tarde la cita es en este programa sin medias tintas CRD por este canal Global 80. Bye, bye. ¡Gracias!